Hola mis chicas, buenos días desde Bogotá Gracias a Dios mis amigas, que desde la cámara no se puede sentir el olor Porque es que se nos quedó a ti y a mí el cepillo de diente y estamos así Pero no pasa nada, por lo menos nos echamos una enjuagadita con la colgate O colgate, como le dicen Tenemos camarógrafo oficial en Colombia, mi esposa Me va a estar acompañando y grabando mucho contenido Pero ha llegado el momento de mostrarles mi rutina de cuidado de la piel Es más, dos horas antes de salir de vuelo yo necesitaba comprar un producto Porque si no, todo lo que ha avanzado estos meses se iba a venir a la basura Porque es súper importante seguir juiciosamente todas las mañanas y todas las noches Antes de salir a la calle, aplicarse cada uno de ellos Por cierto, este bolsito lo consiguen en roxivellachop.com Les voy a estar explicando, han cambiado varios productos También el uso de cómo aplicármelos Pero últimamente me han dado varios tips que yo siento que es importante compartirlos Porque así como me lo explicaron a mí, se los voy a explicar a ustedes Uno de los tips que me dieron para mejorar mi cara Es que cada vez que voy a dormir necesito cambiar las fundas de mi almohada ¿Por qué? Porque en la funda se queda la rutina de cuidado de la piel Ya que tú te acuestas, la saliva, que aunque tú no creas tu amor, todas botamos saliva También eso, el sucio del cabello Todo ese tipo de cosas quedan acá en la almohada Entonces me sugirieron cambiar la funda por lo menos todos los días Por lo menos no Todos los días la tengo que cambiar, es lo único Otra de las cosas es no limpiarme con un paño Tampoco agarrar los productos con las manos y colocármelo en la cara porque infecto el producto Ni tampoco utilizar estos productos que son así de gotero Que tengan contacto con mi piel Ya dicho esto, voy a empezar Este es uno de los abones que utilizo para desmaquillarme Ahorita no me voy a desmaquillar O cuando yo sé que tengo la cara muy sucia, mucha brisa, mucha cosa Este es un desmaquillador en aceite El que hago para la doble limpieza es este De la marca de Germany Y este va a ser el que me voy a estar colocando Voy a utilizar dos pompitas No lo estoy haciendo en el baño porque en el baño no hay muy buena iluminación Por eso lo estoy haciendo acá Pero igual, no se preocupen Vamos a seguir toda la rutina Ya luego que nos lavamos la cara Nos retiramos el exceso de agua Y voy a pasar con estos algodoncitos Que lo traes acá en mi bolsita Ciflo Para no contagiarlos Y que no tenga contacto con el resto de las cosas Y para eso voy a pasar a utilizar este tónico No necesitas mucho, sino ¡Uy! Se hizo pipí el tónico Me lo aplico por toda mi cara Y nada, hay que esperar que absorba el producto Y que trabaje cada uno de ellos Porque creo que a veces cometemos el error de que nos aplicamos O nos lo aplicamos y ni siquiera ha terminado de absorber la piel Ahora voy a pasar con este producto que es el Blemish Este es el tratamiento para el acné Para no tener acné activo Como ustedes ven ahorita Acné activo de pepas con blanco No hay Lo que tenemos son manchas Y las manchas tardan hasta 6 semanas En tratar de ir disminuyendo lo que es el color Por eso es súper importante colocarme este producto Para no tener acné activo Y este era el producto que se me había acabado Y por eso tuve que salir ayer a buscarlo Me lo aplico en las palmas de mi mano Y voy con mucho cuidadito Hacerle tap, tap, tap Tocando la piel Huele como alcohol Y es lo que me ha ayudado en todo este tiempo Aparte de otros productos Uno de Roxy Bella Que va a salir en febrero Específicamente el 5 de febrero Pero tienen que estar pendientes Porque es mi primer producto del cuidado de la piel Ahora voy a pasar con este producto Que es un ácido hialurónico Siempre me ha costado mucho decir eso Como ven esto tiene la cantidad exacta Que necesitas aplicarte Porque son productos bastante chiquiticos Y eso era otra de las cosas O errores que cometía Y es que yo sentía que Mientras más me aplicaba Mejor me iba a funcionar Y no Lo que estoy haciendo es destruir más mi cara Por eso es importante también Aplicar las cantidades adecuadas Y dejar Es un proceso No hay un producto mágico Sino que es algo que tienes que hacer rutinariamente Para poder ver resultados Ahora voy a pasar con el floretín Que es el que me ayuda con las manchitas Es un antioxidante Este sí huele un poquito feo Pero mi hermana hay que hacerlo Todo sea por la belleza Voy con mi contorno de ojos Este es el producto que utilizo Necesito solamente una gotica Pongo acá abajo Pongo acá abajo Porque esta área es mucho más sensible Que el resto de la cara Y no puedes colocar los mismos productos Porque eso te puede perjudicar en el futuro Por ejemplo La crema hidratante Me la colocaba en esa área de los ojos Y me empezaron a salir las famosas perlitas Tenía una perlita aquí Es como una bolita como de carne Pero en realidad es acné Que se quedó ahí Una cosa rarísima No se quita así con el acné Sino que tienes que ir a un dermatólogo Así que mejor utilicen su contorno de ojos Mi último producto Del cuidado de la piel Es esta crema hidratante De la marca de Germany La cambié por la anterior Porque necesitaba otra crema Que me hidratara mucho mejor Ya que yo tengo piel seca Acá tengo esta espatulita Que son espatulitas desechables Para no contaminar el producto Y no meter mis dedos Y que la bacteria no se siga reproduciendo La coloco aquí en mis deditos Ya esto lo tengo que desechar Y la coloco en todo mi rostro Esto me va a ayudar a que todos estos productos Porque las cremas del acné Me resecan muchísimo lo que es la piel Por eso necesito una muy pero muy buena crema hidratante Lo que hacía con la anterior Es que tenía que aplicar hasta tres capas de crema hidratante Para que no se me resecara la piel Pero con esta me ha funcionado muy bien Para mantenerla siempre hidratada Y por último me voy a colocar Mi protector solar de 50 SPF Recuerden que cualquier protector solar No importa si es de 100 Necesitan volver a colocarlo cada dos horas Porque se vence He utilizado otros protectores solares Y lo que pasa es con tantos productos Que me coloco en la piel Me hace el efecto borrador Que es como que se me vienen los productos Este es el que me ha funcionado También siento que me hidrata bastante la piel Y no me queda pegajosa La verdad me gusta muchísimo Mis bellas Y ya mi rutina del cuidado de la piel Quedó lista ¿Qué te parece? Chévere Te ha mejorado mucho la piel Pero me tardo un montón Esperando que cada uno de los productos Se seque para pasar con el siguiente Así que nada Recuerden que todos los días Vamos a tener videos nuevos A las 6 pm hora centro No se pierdan Ya ustedes saben que vine a hacer acá Mis tiruquías De más Voy a grabar muchísimo contenido Así que activen las notificaciones ¡Chao!